...largo hacia la banda izquierda por donde Flavio recupera sin mayores complicaciones porque estaba completamente solo. Busca el cambio de ritmo, ahí se queja de una falta por parte de Dani Alves y al final la va a indicar el colegiado. Falta favorable en este caso al Benidorm, un poquito antes de incorporarse a... ...al Barcín. En el Benidorm se prepara ya Chupe con ese 2 al 14 para saltar al terreno de juego. Pongo también ahora Flavio, hay puro de falta de Avidal, parece que es en la parte interior del muslo donde se ha podido hacer daño. Finalmente Flavio. Dos gestos muy buenos, ahí un caño a Avidal en carrera con la parte exterior y este recorte.